Y despacito abrimos los ojos. Preguntas. Bueno, mi pregunta tiene que ver con el hablar tu verdad y con las máscaras. Y bueno, va un poco de cómo poder identificar cuando realmente estás hablando tu verdad o estás como proyectando o hablando a través de una máscara. Es fácil. O estás diciendo la verdad o estás mintiendo. Si hay una máscara, estás mintiendo. Si estás hablando desde tu corazón, ahí hay una energía. Hay una energía de verdad. Y no estás enmascarando ninguna otra cosa. Siempre le decimos a las personas lo que quieren escuchar. Y en un nivel muy simple social, no importa. Pero si tú en eso te estás abandonando a ti y no estás hablando la verdad en una situación importante, porque tienes miedo de que tal vez lastimes el sentir del otro o que tal vez dejen de amarte, es muy clara esa energía. Es muy clara. Si tú estás caminando por la calle y alguien te dice buenos días, ¿cómo estás? Vas a decir muy bien, gracias. Y tal vez sea una mentira. En realidad estás deprimido. No te vas a pasar diez minutos diciéndole qué te pasa en realidad a esa persona. Porque es una interacción social. Pero cuando es una interacción íntima y tú estás enmascarando algo y no estás hablando tu verdad, ahí tú sabes. Es bien claro. Porque te vas a sentir incómodo. Y además vas a tener que pensar antes de hablar. Si viene de tu corazón, uno no piensa siquiera. Sale. Tiene una energía detrás. Y eso es lo más importante. Y ese es el primer paso a la libertad. Quiero hablar mi verdad. Así ya dejo de abandonarme en la búsqueda del amor. Porque mi miedo de no ser amado sea más importante que mi miedo a no amarme a mí. Entonces tienes que empezar a amarte a ti mismo primero y después hablar tu verdad. A medida que esto va sucediendo, las máscaras empiezan a caer. El ego empieza a perder su poder, su control. Y tienes que dejar ir el ego. Porque es algo que en realidad es muy frágil. Es una cosa muy pequeña. Eso no es la grandeza de quien eres. Y todos conocen al ego. Porque en realidad todos tenemos el mismo ego. Las mismas máscaras. Las mismas pretensiones. Los mismos actos. Por eso es que en realidad nadie confía en nadie. Porque yo estoy mintiendo y yo sé que tú estás mintiendo también. Los humanos no confían el uno al otro. Y decimos, es porque no te confías en ti. Y sí, es así. Es así. Yo no soy transparente. Yo no soy íntegro. Yo no confío en mí. ¿Por qué voy a estar confiando a ti? Las personas que hablan la verdad, las personas que son reales, no necesitan confiar en otras personas. Porque no hay miedo. Porque confían en sí mismos. Y eso es responsabilidad. Y es una de las cosas más difíciles para los humanos de romper. El miedo a ser desaprobado. Es una de las cosas más difíciles. Y las personas se guardan y se guardan y se guardan cosas y van cultivando resentimiento. Algunas personas hacen esto durante años. Algunas personas lo hacen durante toda su relación. Todo su matrimonio. Lo hacen con sus hijos. Este constante mendigar aprobación. Y después nos preguntamos por qué nos enfermamos. Por qué nos tornamos resentidos. Por qué nos enojamos y estamos desilusionados. Y no estamos disfrutando nuestras vidas. Todo eso viene de la misma fuente. De la fuente del abandono. Así que me parece que es bastante claro ahí. Una vez que te conoces a ti mismo íntimamente ahí ya no te abandonas a ti. Ni automáticamente tampoco. Porque te empieza como a doler a hacer eso. Porque no tiene integridad. Y la integridad tiene una energía. Y la integridad tiene una energía. Y la bien. Y la izquierda tiene una tuya.